La gente del Movimiento de Participación Popular, estoy recibiendo a gente que se sumó al Movimiento de Participación Popular, estoy recibiendo a gente que hace una buena cantidad de tiempo que está en política, pero igual se estresa, y estoy recibiendo a Daniel Ayala, que dejó el teléfono recién, y a Gabriela Rodríguez, y está Tati Pérez Gazo, detrás de cámara, haciendo redes sociales también. Así que bueno, buen día para los tres, buen día para todos. Buen día, un gusto de estar acá otra vez, con este frío, por este calor que le pone usted a la mañana. Muy bien, así me gusta, baje, baje, usted baje, que tiene que soltar, suelte, suelte. Bueno, buen día, un placer estar acá. No transpide, Gabriela, tranquila. Y también le quiero decir a Emiliano que si está cansado de las pautas de política, acá tiene un poco más. De buen lugar, que no puedo, ya queda poco. No, 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 pero él disfruta de las charlas porque es crítico y eso, no, 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 él, no, no, no. Creo que es porque quería empezar seguramente. Y decimos, mira cómo suena el teléfono ahí. Bueno, yo lo que estaba viendo ahora es que el eje de la preocupación parece haberse ido más allá de la campaña pura y dura, que no sé cuánto de puro y no sé cuánto de duro tuvo esta campaña, el eje se ha torcido un poco. Vayan a votar. Los analistas más pesimistas dicen que puede estar muy por debajo del 40% la votación. Encima hay dos grados bajo cero pronosticado para ese día. Se empezaron a apuntar cosas propias de Uruguayés. ¿Cómo están viendo esto? A ver, recta final. Bueno, sí, es verdad, y recién hablábamos con Daniel, justamente que bueno que había gente que preguntaba si había que ir al local del frente. También hay un poco de desinformación o si tiene que estar adherido al partido político que vas a votar. Sí, hay mucha desinformación y también es un poco hacer mea culpa, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que informar claramente de la importancia que tiene esta elección, que luego vienen las otras, de la importancia que tiene esta elección. Por eso decirle a la gente que vayan a votar, que no dejen, que otros decidan por ellos. Porque justamente esta elección es quien define el presidente o la presidenta de Bazar, de todo nuestro país, de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. Capaz que Daniel quiere citar este ejemplo que ya... Claro, sí, sí, un poco... Bueno, ya nos saludamos, bendiga, ya nos dijimos. No, pero lo que decía un poco, Gabriela, a mí realmente en lo personal me sorprendió un par de ejemplos que se dieron ayer y particularmente en el Frente Amplio, porque como el Frente Amplio tiene una elección interna, que es a padrón, abierto, que hay que afiliarse para poder votar. Sí, claro. Pero no tiene nada que ver con esto. Entonces dos veces tuve que explicar con gente que además está medianamente informada... Ah, te pasó ayer, me decías. De esa situación, entonces lo pongo como ejemplo porque si a eso le pasa a gente que está medianamente informada para pagar la política, hay un porcentaje enorme de que no. Entonces ahí es donde se prenden las alarmas, más allá de... porque siempre en las lecturas de esto van a ser... Sí, porque la gente cada vez está menos interesada en la política. Todas esas cosas pueden ser, no sé. Es multifactorial. Pero también, más allá de eso, que yo creo que la gente habla de órgano deliberativo departamental, órgano deliberativo nacional. Me mata toda esa cadena de nombres, claro. Me mata. Entiendo. Entonces encima, si hay campañas para intendentes... Ahora voy con eso. Y después lo otro que quería agregar es, sobre todo la coalición multicolor, se ha puesto en la campaña como si fuera una elección nacional. Porque en realidad los temas es... Quiere polémicoizar con el Frente Amplio. Acá sí, es una elección interna de los partidos. Si Gandini pide por un esquema de las Fuerzas Armadas, a la calle de las Fuerzas Armadas, por un tema de la seguridad. Y quiere debatir con alguien del Frente Amplio. Claro. Y por qué no debate primero con alguien del Partido Nacional o de la coalición que piensan distinto que él. Entonces, claro, la gente que está escuchando y viste todo este ruido, yo creo que colabora poco porque no entiendo. Sinceramente, tampoco ayudamos nosotros, como dice Gabriel, a ser claros. Pero bueno, se suman otras, como vos decías, cosas uruguayas, como son el arranque de las vacaciones, si hace mucho frío, es difícil salir, menos mal que no llueve, está Uruguay y está la Copa América que nos desenfoca un poco. Hay dos partidos por octavos ese día. Daniel así, Daniel así, no sabe ni qué va a ser Daniel. Entonces, claro, se complica. Ayer veía, ya que hicieron el apunte por el tema de adelantos de campañas, con ese al final, porque son muchas campañas que se adelantan, un aviso ahí, un gasto de dinero innecesario, en las redes que vi, que decía un candidato a intendente, no lo voy a ni a nombrar, un precandidato a intendente, ni a nombrar lo voy a nombrar, que decía, me puede votar a mí como intendente, no necesita poner otra lista, solo me vota a mí como intendente. ¿Cómo les ha caído esta campaña adelantada, que si nos faltaban algún plus de lo que mencionaba Daniel, acá en Florida también tenemos esa? Yo creo que, en realidad, es válido que lo hagan así, es una forma de posicionarse, porque a varios de los candidatos que hoy están en esta rueda política, lo que les interesa más es llegar al gobierno departamental. Pero, ¿qué pasa? Eso es lo que entrevera a la gente. Porque la gente, vos vas a hablar de las internas, que es la primera instancia importante que tenemos en este largo tiempo, periodo de elecciones, y te terminan preguntando quién va a ser el intendente por el Frente Amplio. Y el Frente Amplio está lejos de eso, porque somos, está bien, somos medio cuadraditos, pero somos prolijos, porque en realidad... Claro, claro. Nosotros podemos tener algunos nombres para la candidatura... Tirar el quiacheto a la arena ahí, empujaron así. Bueno, puede ser, quizás sí, quizás no, lo definirá el compañero, lo definirá su grupo, lo definirá el Frente Amplio, pero en la instancia que nos debemos, después de octubre o quizás después de noviembre. Entonces la gente se entrevera mucho, porque particularmente, tanto el Tano como Corujo, están hablando del gobierno departamental, porque es lo que a ellos más les interesa. Entonces la gente se entrevera muchísimo. Hoy lo que tenemos que pensar es que las internas son el 30 de junio y que ahí lo que se elige son los convencionales, para luego sí poder definir, sobre todo ellos, el tema de la intendencia, pero lo más importante es que se define el candidato o la candidata, señor vecino, señor vecina, para el gobierno nacional. Entonces eso es lo que tenemos que explicar claramente, porque ya que hay todo este abanico de confusión, porque confunden a la gente, confundimos a veces nosotros también, quiero que a la gente le quede claro y que vaya a votar, por favor. ¿Te molesta el tema municipal ahora, Daniel, metido en esta discusión global? No, no, molestar no. Yo creo que uno entiende la regla de juego, como dice Gabriel. O sea, en realidad, yendo a los órganos deliberativos, o mejor dicho, a las convenciones. Y es cierto que se eligen convencionales, y esos convencionales van a decidir, en caso, vamos a ser claros, para ir a votar hay dos hojitas, una grande, que es donde está el candidato a presidente, el precandidato a presidente, y la convención nacional, y la chiquita, o la más chica, que es la que se elige los convencionales, que después van a elegir, en ese ámbito, cuando se reúnan en una convención, los candidatos a intendentes. Entonces, indirectamente, yo no digo que no tengan razón, pero no necesariamente estoy eligiendo intendente, porque lo que estoy eligiendo es convencionales. Quizás muchos de los que están en la convención no son los candidatos a intendentes después. Entonces, a eso me refiero. Pero claro, cada uno lo utiliza en función de lo que le conviene. Sí creo que, insisto, en una elección que no es obligatoria, y que es incoherente que no sea obligatoria, en un proceso electoral que es todo obligatorio, más a veces esas cuestiones que nos cae la elección, en momentos particulares, de frío, de vacaciones, que no es lo mismo, por algo en este país siempre la solución era en noviembre, entonces eso influye mucho. Todo eso atenta contra las elecciones. Y bueno, la realidad es eso. Yo creo que hay que cambiar, habría que cambiar, por eso hay que tener mayorías especiales en el Parlamento, para poderlo hacer obligatorio. En realidad no me molesta. Sí creo que colabora para ese ruido y para esos malos entendidos, que tiene buena... No nos olvidemos, que en general en este tipo de elecciones es muy difícil que vayan a votar más del 40%. Es lo que nos ha pasado en las elecciones anteriores. Entonces, son los más politizados, son los más interesados, más del tronco militante de los partidos. Ahí nos queda el 60% de abanico y ahí hay un porcentaje alto de que en realidad también en octubre o en noviembre van a votar porque es obligatorio y no les importa. Entonces, convengamos que esa es la realidad. Pero uno aspiraría que por lo menos pudiéramos volver a aquello de ser más cerca del 50%. Eso indicaría tu primer pregunta, en decir, bueno, ahora salimos todos a decir, vayan a votar. No todos, nosotros siempre, cuando salimos siempre nos dediquimos a convocar a votar. Bueno, los actos de cierre de campaña, algunos de los que se han dado aquí en Florida, vinculados a los integrantes de la coalición republicana que gobierna actualmente, y quiero trasladar con esto una pregunta de algún ciudadano que no sigue muy atento, pero escucha, como él me dice siempre, una misma frase. Han sido dedicados específicamente a vuelve el Frente Amplio. Ojo que vienen por todo, fue una de las frases que dijo Delgado el otro día. Tenemos que posicionarnos, dijo otro, para ganarle al Frente Amplio más allá de cómo, ¿cómo toman ustedes cuando escuchan? Frente Amplio, Frente Amplio, Frente Amplio, Frente Amplio. Bueno, dicen Orsi también, dicen Cose, pero dicen Frente Amplio, Frente Amplio, Frente Amplio. Gabriela, te dejo esa reflexión apenas ahí. Bueno, muy bien. En realidad, uno cuando los escucha, parece que lo único que les preocupa es ganarle al Frente Amplio y no pensar en gobernar. Y cuando Delgado dice, vienen por todo... ¿Qué vienen por todo? A ver. Y yo creo que es el cuco que eternamente les ha servido para asustar a la gente. No quiero ni citar ejemplos porque son horrorosos de lo que llegaron a decir, pero creo que es el cuco que quieren encender nuevamente para que la gente se asuste, vuelve el Frente Amplio. Cuando dicen, vienen por todo, en realidad deberían hacer un poco de autocrítica porque los que vinieron por todo fueron ellos. En realidad, al más pobreza infantil, bajaron los sueldos recién ahora, se equipararon con el 2019. La seguridad, que tanto hablaban, que parecía que tenían la varita mágica, en realidad no ocurrió. No ocurrió porque tampoco hubo un diálogo con todas las fuerzas políticas que es lo que veníamos conversando nosotros porque no es tan fácil. O sea, nosotros no lo pudimos solucionar, está bien, íbamos en camino, pero ellos tenían la varita mágica. Y así puedo citar un montón de ejemplos que en realidad ellos no lograron, que gobernaron para los mallas de oro, y eso es verdad. Porque no falta mucho más que salir acá a Florida o correr el interior ni que hablar y ver más gente en situación de calle. Y no lo dice Gabriela ni lo dice el Frente Amplio, lo dice el INE. Porque eso también, no son cucos que nosotros queremos, sino que vos lo ves. El Instituto Nacional de Estadística. Claro, entonces creo que el cuco del Frente Amplio creo que no les va a servir. Los cucos en realidad, entiendo yo y lo digo muy personalmente, son ellos que gobernaron para su gente y dejaron atrás, en esa famosa teoría del derrame que nunca ocurrió, dejaron atrás a un montón de uruguayos y uruguayos y lo que más duele es justamente la pobreza infantil que subió abruptamente. Daniel. No, yo creo que los une el Frente Amplio. Los une, los une. Ah, los une. Sí, sí, sí. Los une a ellos, decís. Sí, sí, los une porque ha sido el tema de campaña de casi todos. Y yo creo que quiero apuntar a dos cosas. Una es, ellos nos plantean que necesitan otro piso de transformación. Sí, sí. Porque este primer piso no les alcanzó. Pero en realidad ellos partieron desde un lugar que supuestamente era el subsuelo número 4, porque era el peor escenario del 2019. Nos prometieron que se iba a cambiar todo y para bien, el país de las maravillas. Estamos en 2024 y resulta que la mayor parte de los guarismos y algunos se deterioraron y muy importantes como la pobreza infantil que decía Gabriela, estamos en el 2019. Ahora, ustedes cuando plantean algunos candidatos y nos dicen, bueno, no, porque no se puede volver al 2019. Ahora, el 2019 no es la comparación, es el 2004. Cuando hablan de que vamos a volver al Frente Amplio y ojalá, porque desde el 2005 a 2019 lo que hubo en este país, hubo crecimiento de salario, hubo aumento de las jubilaciones, hubo aumento de un montón de cuestiones que tienen que ver con parámetros sociales que mejoramos, se bajó la pobreza infantil. O sea, es ir al pasado, sí, pero es ir al verdadero escenario que tomó el Frente Amplio en el 2005 y ellos comparan con el 2019. Deberían de comparar cómo ellos terminaron el gobierno este año con el 2004. Pero hubo los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Entonces, y otra cosa que yo quiero saber, quisiera un poco reflexionar. Reflexionar. Porque nos dicen, bueno, el Frente Amplio empieza con los actos de corrupción y con los desvíos. Ahí está, la crítica va por ahí. También, ¿no? Entonces, ahora, si durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, ¿qué hizo la oposición y qué hizo el Partido Nacional en particular cuando dice que somos los reyes del palo en la rueda? Puro palo en la rueda. Lo que pasa es que quizás algunos tengan frágil memoria. Ahora, si hubiera habido un astesiano en el gobierno del Frente Amplio, si hubiera habido un Marcet, si hubiera habido lo que pasó con Yamandú Gorsi, de una militante del Partido Nacional, de un sector del Partido Nacional, no estoy diciendo de la estructura, del núcleo duro de la base de la estructura del Partido Nacional. Pero lo que pasó con Yamandú, con la denuncia, si hubiera sido al revés, porque realmente hay que valorarles una cosa, son los reyes del relato. Son los reyes del relato. Los reyes del relato. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo son. Y es un mérito. Es un mérito. Ahora, son medias verdades. Pero claro, cada uno acomoda el espectro electoral como más le convenga. Pero estas cosas hay que decirlas, porque en realidad nos transformamos en una interna que no es interna, que termina siendo una delante de octubre, y nos hacen ver como que el Frente Amplio fue el palo en la rueda, cuando el palo en la rueda, yo recuerdo las denuncias de algunos diputados, como el caso del Lema, que tanto Conace como el Mides era constante. Cuando se dice, no, porque nosotros nunca, al gobierno siempre le dimos la posibilidad, no es así. Entonces, creo que va a ser un octubre entretenido, pero yo quiero resaltar esto de ahora, ¿no? La importancia de la interna, la importancia de votar el Frente Amplista y activamente en este 30, en este domingo próximo, es muy importante. Y en este caso nosotros, sin duda estamos convencidos de que es Llamandú Orsi la mejor opción, más allá de los excelentes candidatos y la tranquilidad absoluta, además, que va a llegar el 30 en la noche y nosotros ya tenemos fórmula y ya sabemos quiénes van a estar. Claro, tendríamos que haber hablado de radio en televisión y chau. Ahora hablamos un poquito. Daniel Ayala me acaba de dar un título para el próximo libro que voy a escribir. Digo el próximo, pero no he escrito ninguno. Pero igual puede ser el próximo, es válido. Se va a llamar Relato y Poder, con prólogo, además de Daniel Ayala. A propósito de las cosas que estamos hablando, pero puede ser introducción para esto. Antes de ir a la pregunta que yo dejé planteada y de poder disfrutar el cafecito que estamos disfrutando acá. ¿Por qué Relato y Poder, Daniel Ayala? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde sacamos el relato y el poder? Que hablamos en la tanda, pero que no es menor, que se puede hablar al aire acá. A ver. ¿Se puede hablar al aire? Sí, sí, claro que se puede hablar. Porque se puede hablar al aire. No, no, no dijimos nada extremo. Digo para trasladarlo de la tanda acá. En serio, lo que hablábamos con respecto a los reyes del relato, o al relato en sí, y yo tomo las cifras que me convengan para ese relato. Pero la realidad es una. Y la realidad es que el país retrocedió en estos cinco años, por más que no quieran hacer ver, en ese relato, que está vinculado al poder, y a seguir obstetando el poder, y a seguir estar... que es lícito, ¿no? Cuando hablamos de poder, es a través de las urnas y con los mecanismos electorales y democráticos que tenemos en Uruguay. Pero un poco resumo ese espíritu que yo percibo desde particularmente el Partido Nacional, en ese vínculo de establecer un relato y de seguir en el poder con ese relato. Y yo creo que lo hacen bastante bien, porque relatan cosas y nos cuentan cosas que terminan siendo un cuento. Y un cuento, simplemente un cuento. En este cuento, en las últimas horas, porque ahora me vino a la mente de mi guión, hechos de actualidad, y me surgió una pregunta, y ahora ya que me ofrecieron el programa del Frente Amplio por acá, la voy a trasladar, el juez Recarey, Alejandro Recarey, impuso una cuestión ahí relacionada con antes de hacer Arasatí, no se firme eso hasta que no se hagan todos los estudios, hasta que no se avance. Y yo, la primera pregunta que me surgió es, como florense, ¿no? ¡Ah, en Cazupá! ¡Qué tanta vuelta! Gabriela, ¿escuchaste? ¿Estás al tanto de eso? Sí, 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 escuché. Es que tiene razones pues, por supuesto, vos no podés hacer una obra de tal índole si vos no tenés todos los estudios correspondientes. Y claro, y hagan Cazupá que es lo que el Frente Amplio ha estado diciendo de hace... Y acá me acuerdo de Aníbal Rondó, que pobre Aníbal está frustrado con eso, que le ha metido, y no salió, y sin embargo, bueno, conversamos con mucha gente, con el alcalde de Cazupá, se llevó a conversar con el intendente de Florida, y todos estaban de acuerdo. Incluso el alcalde de Cazupá, Oriba, llegó a tener una reunión con el presidente de la República, y volvió al territorio diciendo que se iba a hacer, y sin embargo no se hizo. Cuando en realidad es obviamente mucho mejor hacer Cazupá, no sólo por la mano de obra que vos traés en el departamento, sino porque es agua dulce, porque tiene ya los estudios, porque el Frente Amplio ya dejó todo pronto, y ahí me dirán, bueno, ¿por qué no la hicieron? Y pueden tener algo de razón, sí, porque no la hicimos. Pero bueno, uno se supone que cuando vos gobernás dejas cosas prontas, porque vas ejecutando, 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 hay cosas que, bueno, que no llegás a hacerlas, las dejas prontas para que el gobierno que siga, porque son políticas públicas, que debe dar una continuidad el gobierno que siga, que el pueblo votó, y bueno, sí, este juez tiene toda la razón del mundo, si no están todos los estudios, y además todo lo que se habla, ¿no? De que es agua salada, de que va a costar, además de que es privado, no por OCE, entonces, creo que tiene todo lo negativo este proyecto, y de lo que sabemos, todo lo positivo, Cazupá, obvio que vos tenés que tener la seguridad de que todos los estudios tienen que estar hechos, ¿cómo vas a hacer una obra de esa índole sin estudios? O con la mitad de los estudios, con el 10% o el 30%, no, 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 es fatídico, diría yo. Cazupá está en el programa del Frente Amplio, con una política de aguas muy intensa, que mencionaban el otro día. En el programa del Frente Amplio, con respecto a la defensa del medio ambiente o políticas medioambientales, está lo que el Uruguay debe de hacer, en este caso, y escuchar a los técnicos, o sea, a quienes, hoy la academia y los técnicos nos pasó, fue un buen ejemplo el GACH en su momento con la pandemia, todos estábamos orgullosos, bueno, en estos temas, que es cambio climático, el tema de la sequía que se avecina, todos los problemas que tuvimos con el agua, creo que no debe haber dos lecturas, salvo en cuestiones de letra chica que a veces la comunidad científica o algunos científicos pueden disentir, pero en este caso lo que vale, yo creo que eso, es el dictamen de la academia, es el dictamen de los especialistas, de los técnicos, sin duda también acá hay un valor, hay cuestiones que tienen que ver con la privatización del agua y todo, que son de otra índole, pero en la decisión creo que pesa muchísimo y debe de pesar muchísimo en esto y en otros temas quienes más saben y conocen, cuando además tenemos una comunidad científica muy potente en el Uruguay y lo ha demostrado y a veces la desaprovechamos y bueno, y en el programa del Frente Amplio también, ya que hablamos de eso, no está solo la promesa, sino la convicción de que hay que incrementar el presupuesto en investigación y en lo que significa conocimiento, el valor que un país le ponga a su producción, a su medio ambiente, a todo lo que es el quehacer diario con, apostando a la calidad y al trabajo de monitoreo de la comunidad científica, nos va a ser muy bien. Yo quisiera respetar algo referido a lo que respetar, continuar lo que decía Daniel. Nosotros hace unos años trajimos a técnicos compañeros de Canelones que, bueno, que habían trabajado y habían logrado la intendencia de Canelones todo lo referido a la contaminación que llegaba al río Santa Alquía. Sí, sí. Presentamos un proyecto en la Junta referido a eso porque Canelones lo hizo. Tampoco es tan difícil simplemente ponerle unos metros a quien planta soja o a quien tiene un tambo. Claro, una zona baja. Ah, ahí va. Que inclusive en nuestro gobierno el Ministerio de Ganadería subsidiaba el 80% de aquellos piletas y demás y, bueno, no se logró. Es como que vos sentís que no les importa. Entonces, referido a eso, el Frente Amplio tiene en su programa de gobierno todo lo que te decía Daniel y que no voy a repetir, pero que nos parece importante porque fue un no rotundo, fue, más que un no rotundo, fue ignorar el trabajo que se vino haciendo, que se hizo con estos compañeros de canelones, que sí lo habían podido ejecutar porque había una intendencia, un intendente llamado Dorsey que escuchó y que logró hacer eso y los productores rurales, hubieron algunas quejas, no digo que no, pero en realidad vos escuchás que les haya provocado un gran daño y eso es cuidar el medio ambiente. Quizás es un pequeño detalle que vos decís, bueno, pero es importante. Dos o tres apuntes acá, hay algunos de opinión, aclaro, porque algún testvistado anda por ahí, pero esa acción que dice Gabriela se terminó limitando solo al lago Paso Severino y más que contaminación se terminó limitando para que no hubiese cianobacterias en verano, mirá por dónde va la cosa. Después, o sea, el resto de todo lo que arrastra mucho, mucho no se hizo o casi nada te diré, ¿está? Después, lo que me hace más ruido del tema Arasatí, ahí va la opinión, es que pasan por un humedal, o sea, pasan por un lugar protegido y si no salía un juez ahora en esta instancia, pasaban, pasaban, o sea, a nadie le iba a importar la cuestión ambiental hablando con la bandera del medio ambiente allá en lo alto, pero bueno, y el otro aspecto, se lo adelanto como info a la población, la gente no imagina en este momento, yo tengo ya imágenes prontas para mostrar, lo voy a hacer en su momento, lo que está pasando aguas arriba en el río Santa Lucía Chico de la zona de Ruta 5 hasta por lo menos La Macana y un poquito más. les puedo asegurar que no imaginan todo lo que está pasando ahí, es tremendo a costa de la doble vía de Ruta 5 y algunas otras horas en la vuelta, pero les puedo asegurar que no imaginan, ya se los voy a mostrar. Daniel, en el programa del Frente Amplio ya hay una parte de lo que ustedes pueden esperar de Orsi para Florida, que es la represa de Casupá y que es esa cuestión de cuidar los principales recursos hídricos que del país o de buena parte del país o de la mitad del país si quieren están acá en Florida. ¿Qué más esperan de un eventual Orsi presidente para Florida? Bueno, primero la garantía que hay un programa por más que algunos digan que no o que no lo conocen, hay un programa que es único que se trabajó y mucho durante un buen tiempo con miles de Frente Amplistas que aportaron y apoyaron con contactos con diversas esferas desde lo científico lo económico hay un trabajo ahí que está y yo se los recomiendo después ahora en camino a octubre o sea, hay una base hay una hoja de ruta que está ahí que es clara ahora es quién a partir del primero de marzo puede o va a estar siendo el director de orquesta de alguna manera de ese plan que después se va a ir desarrollando y no dudamos que llamando Orsi por dos o tres cuestiones que a veces hemos repetido pero vale la pena poder decirlas otra vez sí, claro primero lo hablaba Gabriela con respecto por ejemplo a lo que ocurrió con el medio ambiente en Canelones es alguien con una experiencia en la gestión probada por muchísimos años con una capacidad de diálogo y de escucha que eso es muy importante a la hora de poder gobernar que lo aplicó en Canelones y tercero que Canelones tiene muchos sectores es muy complejo pero hay áreas que son muy interior hay otras que no que son bien metropolitanas o bien citadinas o más parecidas a Montevideo y en el accionar político y en la recorrida y además porque Chamandú nació en Canelones rural pero además de eso él fue permanentemente ubicándose en esos escenarios entonces eso es un enorme aprendizaje y sobre todo de una cuestión que más allá de las cosas puntuales que tiene en el programa es la sensibilidad de escuchar los territorios y la sensibilidad con el interior debe de ser esa debe de ser saber que el interior es diverso saber que hay áreas que hay que actuar o activar determinadas cuestiones que en otras no corresponderían en ese conocimiento del territorio en esa sensibilización a los territorios más chicos es la primera vez que vamos a tener un presidente que se acerca al interior de esa manera entonces estamos convencidos de que sin duda le haría muy bien al interior en particular por esa capacidad de escucha y por esa sensibilidad especial que él tiene y además no nos olvidemos más allá de todas las cuestiones que hay de enfrentamiento político de adversarios jamás nunca enemigos estamos en un país dividido en dos grandes bloques y para gobernar se necesita tender puentes surcir acercar se necesitan mayorías especiales se tenga no mayoría parlamentaria uno per se entonces yo creo que ahí uno está tranquilo cuando en octubre ganemos y bueno si hay noviembre habrá noviembre pero no dudamos que volvemos como dice el eslogan el chico con llamando voy a trasladar la misma pregunta para Gabriela pero señor director quédese conmigo un minuto en plano y si quiere tener la tranquilidad técnica para cambiarle el micro a Daniel Ayala ¿puede pasar? ¿pase? no, no pase pase es un es un segundo que yo hago así y la gente dijo ¿qué hizo con la mano que de repente pasó alguien? y usted le puede cambiar el micro no sé a quién a quién de los dos era a Gabriela era bueno justo porque le trasladamos la pregunta a Gabriela y porque además yo me quería asegurar de tener audio este audio claro porque con Daniel Ayala capaz que si Gabriela me deja ahora después capaz que hablemos un poquito de radio por lo menos porque están pasando cosas también en este en este universo comunicacional ¿no? de de gran transición de que se termina esto en donde nosotros estamos acá por ejemplo y pasamos al streaming pero la radio medio que sigue ahí batallando y Gabriela te traslado ahora si la pregunta ¿qué esperás de Orsi para Florida? en medio de capaz que me quedo le saco el pedacito a Daniel ahí de esa gran diversidad que tiene el interior y que si habrá que ser conocedor para saber que ni siquiera Cerro Colorado es lo mismo que Fray Marco aunque estén cerquita por ejemplo es que justamente es lo que te dice Daniel Canelones es como un pequeño país donde tiene desde costa hasta campo bueno ciudad como puede ser Canelones las piedras pando es como un pequeño gran país que él supo gobernar con su equipo porque no fue él solo obviamente gobernar y llevar adelante políticas públicas que bueno que la gente por algo acompañó y hoy tiene una aprobación altísima yo creo que Yamandú más allá de que es un compañero de nuestra casa y que en él apostamos toda la confianza va a lograr justamente llegar a todos los lugares porque sabe lo que es el interior con esto no quiero decir que porque un candidato sea citadino no lo logre tan bien pero cuando vos ya tenés la experiencia de que gobernaste un departamento como Canelones desde el diálogo porque no hay que olvidar que él logró aquel fideicomiso enorme conversando con otros sectores políticos con otros partidos políticos para lograr justamente conseguir ese fideicomiso para continuar las obras un fideicomiso que en realidad porque después alguno va a salir diciendo porque fideicomiso Canelones y Florida no bueno porque a la vista está el fideicomiso de Florida aún lo estamos esperando que termine entre otras cosas porque endeudar para hacer las cosas está bien nosotros no decimos que la herramienta esté mal lo repito lo he dicho muchas veces bueno nosotros confiamos en el compañero creemos que va a poder estar a la altura así como estuvo a la altura de ser intendente de Canelones va a estar a la altura de poder gobernar un país con la gente y escuchando a todos justamente por ese conocimiento que tiene del interior no va a ser diferencia entre Montevideo que todos sabemos que en realidad hay como un manejo a veces solamente capitalino y el interior profundo es muy difícil de llegar yo confío en que las políticas públicas van a llegar con Yamandú al lugar más alejado de la capital de nuestro país confío plenamente en mi compañero y en el equipo que luego él verá para organizar y llevar adelante todas estas políticas públicas muy bien Yamandú Orsi que está perdiendo ojo ojo con Yamandú Orsi está perdiendo el nombre pasó a ser llama ayer vi llama llama por acá llama por acá la gente capaz que ni entiende y bueno si ya alguno lo vi jugando con esa cuestión de llama es así o no es así si 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 me dice acá nada más con el frío que va a ser el 30 necesitamos la llama encendida Daniel Daniel pasamos o estamos pasando o estamos en plena transición por ejemplo de esto en donde estamos ahora hacia el streaming el streaming para la gente que no sabe es cuando se transmite por ejemplo un programa de estas características pero solo por la red social youtube facebook instagram la que quiera estamos en gente que no mira esto o no utiliza esta señal para informarse digo la señal televisión y se informa solo por la red social y solo por la red social plus para analizar también ese detalle y sin embargo ahí la radio sigue marcando un perfil de que bueno cuántas veces la han apagado a la radio las tecnologías te abro ese pequeño capítulo primero yo lo abro con lo que dijo Tati que está del otro lado que escucha radio que por eso yo la quería Tati acá este es el lugar de Tati habla el plano señor director este es el lugar de Tati acá mire acá iba Tati para hablar de los medios no quiere bueno pero soy portavoz de lo que dijo siendo muy joven usted o Tati escucha radio yo escucho radio del otro lado o más cerca del otro lado escucha radio escucha radio y capaz que la mayoría lo hubiese si le preguntaban Emiliano te lo va a decir no ven televisión claro televisión abierta los canales no ven no ven no ven no ven eso que vos dijiste de la radio es que es la magia de la palabra o de la música o del sonido a través de la distancia no están conmigo pero están conmigo entonces eso la radio que cuando nació en la década del 20 ya bueno revolucionó el vínculo entre la gente entre la familia en aquellos años era la radio la que concitaba la atención se reunían para escuchar la radio para escuchar los partidos de fútbol para escuchar los radioteados después vino la televisión y allá por el 60 dijeron bueno la radio se murió y la radio se redactó en horarios en formatos y bueno después vino internet dijeron bueno la radio se murió y después aparecieron todo el tema de las plataformas de las redes sociales el streaming y la radio sigue y la radio sigue es maravillosa porque se sigue dando esa comunicación la otra vez yo estaba escuchando un programa de radio de Montevideo y estaban haciendo una crónica sobre los cuentos infantiles y por allí aparecía Heili Los Alpes y alguien un uruguayo que estaba viviendo allá en Suiza manda un mensaje diciendo estoy escuchando acá esto y eso es fabuloso o sea la radio hoy se te mete en el celular en la computadora sigue teniendo la magia a través de la radio en el auto o en el vehículo que vos vas o cuando te acompaña con auriculares cuando Sanisa caminaron hay gente que dice bueno la música yo no la escucho por radio pero tiene esa magia y esa cosa que es inmediata y que no se va a extinguir hay todo teórico que te dice no pero la radio en sí es las ondas hercianas viajando por el aire y llegando a un receptor no no la radio no es solo eso no no la radio es todo esto que hablábamos incluso ahora la radio puede tener hasta la imagen la mayoría de las radios en Argentina y en muchos lugares del mundo acá algunas también transmiten por YouTube y hay momentos que hacen transmisiones en directo y si no está el audio entonces la radio quedó hoy escuchaba a Federico Huizán que está haciendo la cobertura de la Copa América y hablaba con sus colegas de Radio Sarandí y dice que varios uruguayos se le acercaban para decirle ustedes no saben lo que es la radio para los uruguayos acá hay un montón de gente que lo sigue porque hay otros horarios que les impide enormemente ver televisión o conectarse incluso a la pantallita entonces la radio y además han nacido y en ese me olvidé el formato podcast que es un formato que yo lo puedo escuchar a la hora que quiera están colgados los programas o ciclos específicos y eso es fabuloso y eso sí lo hacen toda la generación cambia ato esto con el Frente Amplio cambia el desafío Gabriela para el Frente Amplio en cómo llegarle a los jóvenes a las nuevas generaciones a tener que actualizarse constantemente por supuesto ni que hablar los jóvenes como decíamos recién se informan de otra forma no se van a sentar a mirar un informativo de hecho no lo hacen y se informan de esta forma que Daniel acaba de decir y nosotros como Frente Amplio tenemos que pensarlo justamente en lo que hablábamos anteriormente lo acto en el tema del relato o sea de poder llegarle a la población toda diferentes edades de la forma que cada uno se sienta cómoda justamente sí tiene que ser así hay que ayornarse este capítulo puede estar en relato y poder le informo a la población que ya está pendiente del libro voy a cobrar derechos como a ver cobro derechos vas a cobrar derechos bueno y cobre está bien pero yo no pensaba escribir para hacer dinero no 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 es más ya con todo esto ni siquiera se me ocurre hacer dinero yo te tenía fe te tenía fe no no pero quédese usted con las regalías y los derechos y la venta y si dice que no va a vender nada no yo no voy no vive en un sistema capitalista este hombre es que no no yo no a mí el sistema capitalista es algo que me hace mucho ruido mucho ruido a mí también pero estoy inserta no me queda otra estamos todos de hecho de hecho cuando cuando yo no sinceramente con todo respeto no digo mucho buen día porque sabe para mí un buen día es este de llorcito en la costa de algún río cualquiera del interior profundo de nuestro país y con lo básico para mí está bien el resto yo qué sé se los regalo todas hoy el llorcito no te veo no pero bueno está pero con un fogón un fuego un fuego un fuego sí un fuego sí con el frío que hace ahora mucho fuego bueno gracias por estar acá que linda charla muy amable gracias a vos por recibirnos es un placer y reiteren la convocatoria para el 30 de junio por favor no Daniel toda tuya con llama 2 grados bajo cero con un 30 muy frío la llama encendida no de verdad o sea primero otra vez hay que ir a votar es muy importante el 30 de junio se juegan muchas más cosas de lo que aparentemente uno pueda sacar como conclusión de esta frialdad es tremendo es el primer mojón de este periodo electoral que termina en mayo y esto es decisivo porque vamos a elegir por sobre todas las cosas quien va a ser el presidente de los uruguayos en el Pino entonces otra vez por la garantía de que el Frente Amplio sea gobierno con una hoja de ruta y con un plan y un programa único eso nos da una enorme tranquilidad y le da una enorme tranquilidad al país pero también es muy importante quien esté al Frente naturalmente con equipo porque el Frente lo ha demostrado no gobierna uno solo pero si se necesita un conductor se necesita alguien que guíe y alguien con la sensibilidad de Yamandú con la experiencia de Yamandú con la capacidad de equipo y otra vez el plus de esa sensibilidad especial con respecto al interior entonces no dudamos que la mejor opción va a ser la posibilidad de elegir a Yamandú en este caso nosotros pregonamos la 609 la 1609 hay otras propuestas también adentro del Frente Amplio que son válidas y bienvenidas sean y que el domingo de noche vamos a tener fórmula y esa magia que tiene el Frente Amplio todos juntos para octubre sin fisuras perdón que me quedó lo de la fórmula fuera ese mensaje de la fórmula que se coló también ahora sobre el final de la campaña y ayer salieron en otros partidos a decir bueno que no estaba tan clara la fórmula que capaz que fulano iba a la fórmula y fulano no iba a la fórmula o que estaba en la misma lista pero ella no quería integrar la fórmula se volvió importante el tema de la fórmula el tema de darle un mensaje a la población seguro mirá termina la elección tenemos fórmula dejamos de cosas el domingo de noche quédense tranquilos que la fórmula del Frente Amplio va a estar saliendo con una seguridad lo dice si señor si va a ser así que se quede tranquila la gente los demás que sigan hablando pero que lo posible hablen internamente invita a votar invito a votar este acá bueno invitamos a todos y a todas a votar a quien crean nosotros obviamente apoyamos a Yaman Duvors y como dijo Daniel con la 609 y la 1609 a nivel departamental pero vayan a votar no dejen que alguien defina por ustedes son elecciones importantes porque se elige nada más ni nada menos que a quien será el presidente o la presidenta de todos y todas las uruguayas muy bien gracias por estar nuevamente y y y y y y y Gracias por ver el video.